FATAL FRAME Siempre nos ha presentado la cámara oscura como el arma principal de la serie, pero para este quinto juego se pensó en cambiarla por una espada o una pistola. Si bien el juego desde un principio se pensó en usar las capacidades de la Wii U, como el Gamepad que haría una referencia que se estuviera usando la cámara oscura para una mejor experiencia de juego, originalmente el equipo de desarrollo estaba pensando en llevar a la serie a un nuevo estilo. Según lo comentado por el coproductor Akira Otani, dijo que cuando se unió al equipo inicialmente pensaron en un tipo diferente de juego para FATAL FRAME, esta vez sin usar una cámara y se optó por cambiar el arma principal para que fuera una pistola, una espada o incluso se pensó en un escenario de ciencia ficción similar a Metroid, pero al final regresaron a la cámara, la cual el equipo sintió que era la mejor opción para generar el miedo. Otro aspecto que se consideró en algún momento fue cambiar el estilo visual del juego. Una cosa con la que realmente luchamos fue si deberíamos continuar como lo habíamos hecho hasta ahora, sin mantener un estilo anime, un aspecto caricaturesco o hacerlo realista. Finalmente, como puedes ver al mirar el juego, mantuvimos el equilibrio establecido, con imágenes detalladas. Pensé que sería más valioso no cambiar este aspecto del juego. El título fue lanzado originalmente en Japón, donde se integraron los trajes de bikini tanto de Yuri como de Mew, pero al momento de que el juego se decidió lanzarlo para Norteamérica y Europa, tales trajes fueron removidos. A pesar de que uno de ellos aparecía en la historia del juego, este tuvo que ser reemplazado. Las razones son muy claras, y es que debido a cambios de cultura de un país a otro, este tipo de detalles suelen verse afectados. Pero ya que estos trajes no iban a aparecer, fueron reemplazados por los de Samus Aran y Zelda, que no tenía la versión original. Pero a pesar de los años que han pasado, en la nueva versión de Fatal Frame 5, que será lanzado para Switch, Xbox, Playstation y PC, no regresarán los trajes de bikini, y tampoco estarán los de Samus y Zelda. Por el momento se ha mencionado que no estarán disponibles ni como exclusividad del Switch. En cambio, se han revelado nuevos trajes, entre ellos el que hace referencia al juego Atelier Ryza, que solo estará disponible como descarga gratuita durante dos semanas después del lanzamiento. Y el DLC del 20 aniversario incluso tiene disfraces de los protagonistas de Fatal Frame 1, 2 y 3, algo que el original no tuvo. Otra especie de censura más sutil, fue el hecho de que todos los personajes, incluidos los espíritus, la física de los senos se ha atenuado y son más sutiles a diferencia de la versión original japonesa, que parecía más similar a la de Dead or Alive. Y es que Fatal Frame 5 fue desarrollado por los mismos en crear Dead or Alive, así que era de suponer que este tipo de detalles estuvieran en el juego, ya que uno de los temas principales que se querían abordar era la sensualidad, pero al final tuvo sus pequeñas censuras para Norteamérica y Europa. Este juego nos muestra algunas escenas con un efecto que parecen ser de grabaciones antiguas de algún VHS, tales escenas en particular fueron complicadas de realizar, debido a que la consola donde se desarrolló el juego en la Wii U tenía una calidad en alta definición y crear este efecto fue difícil para el equipo, por lo que idearon tomar una vieja VHS y grabar esas escenas de alta definición en una cinta, para posteriormente agarrar esa cinta y arrugarla intencionalmente para agregar el efecto deseado. Creamos las escenas base, pero luego las grabamos reproduciéndolas en un monitor, usando una cinta VHS que compramos en una tienda por 100 yenes y después lo volvimos a digitalizar. Sacamos la cinta de video y la arrugamos, luego la alisamos y la reproducimos, hicimos todo este tipo de cosas para crear ese efecto. Este juego toma lugar en una montaña ficticia llamada Hikami, que es un lugar conocido por los suicidios y sucesos espirituales relacionados con los cuerpos de agua locales. Tal montaña tuvo inspiración en el bosque de la vida real Aokigahara, conocido por sus suicidios. Si bien la idea podría parecer que se le ocurrió a alguien del desarrollo de Fatal Frame, en realidad provino de Nintendo, quien sugirió usar a Aokigahara como inspiración para el lugar central del juego. El director Makoto Shibata pensó que era un material con el que tenía que intentar trabajar e incluso sentía que haría la historia mucho más pesada. Aunque el mismo director ha hecho mención que otros lugares de Japón los utilizó como referencias, debido a sucesos paranormales que sintió cuando fue a visitarlos. La experiencia fantasmal que tuve cuando visité el monte Osore en Aomori, un lugar de Japón con una reputación aterradora, ocupa mucho peso en mi mente. Allí, escuché a un grupo de voces de niños jugando continuamente en el bosque. Una mujer que caminaba por el mismo camino estaba llorando y sollozando, como poseída por algo, y caí al suelo sin poder moverme. Esa voz era algo que nunca debería haber escuchado. Era el tipo de voz que intenta invitarte al otro lado. También fui una vez a Tojimbo, que es una serie de acantilados junto al mar. Alguien había cincelado un graffiti en las rocas que decía La vida no es más que tristeza, dolor y odio. En el momento en que lo leí, sentí la sensación de que alguien me levantaba por detrás. Tampoco debo haber tenido ningún derecho a leer esa inscripción. En ambos casos, resuenan con las emociones de que alguien me llevó a recibir una invitación a la muerte. También aproveché esas experiencias aquí. En este juego tienes la capacidad de tocar fantasmas para ver la causa de su muerte y sus secretos. Cuanto más aprendes, más te invitan a participar en ellos. La historia está preparada para acercarte a la muerte de esa manera. Al principio, uno de los tres personajes principales jugables iba a ser Miku Hinasaki, la primera protagonista de Fatal Frame. Pero debido a que su historia había terminado anteriormente, se decidió reemplazarla por Miyu Hinasaki, que viene siendo la hija de Miku. Cuando me entregaron los datos por primera vez, el nombre decía Miyu Hinasaki. Así que pensé, ¿qué? ¿Escribieron mal el nombre de la heroína que hemos tenido desde el primer juego durante 13 años? Pero cuando miré más de cerca tenía escrito, hija de Miku Hinasaki. Y cuando pregunté, ¿quién es el padre? Me dijeron, eso es un secreto. La razón de que este juego use el agua como tema principal es porque el co-creador de la serie, Makoto Shibata, tuvo una experiencia entre sus viajes, lo que le hizo pensar que sin agua no habría esa sensación fantasmal. La razón por la que fuimos con agua esta vez es que se reduce a mis experiencias personales. Creo que fue alrededor del 2008, pero estuve en Los Ángeles en el verano y la experiencia me hizo sentir realmente como, dudo que me encuentre fantasmas aquí. Luego, cuando regresé a Japón y me sumergí en el tipo de humedad de verano que solo se ve en Japón, me di cuenta una vez más de lo necesario que era. Creo que es necesario que haya cierto nivel de humedad en el aire para que aparezcan los fantasmas. Si la humedad es alta, se siente como si estuviéramos rodeados por algo más grande que nosotros. Los límites entre tú y el resto del mundo se vuelven ambiguos y me di cuenta de que el agua se convierte en un intermediario que te conecta con lo invisible. Quería hacer de este juego la culminación de toda la serie, así que opté por el agua para el tema. Para este juego nos aseguramos de que siempre hubiera agua en pantalla, desde los menús en adelante. También pusimos lluvia, lago, ríos, niebla y cualquier otro tipo de elemento. Cuando tus personajes se mojan, la ropa se adhiere a sus cuerpos, que también se la ponemos para ayudar a transmitir esa sensación de humedad. Debido a que el juego fue desarrollado por Kuei Tecmo, mismos en crear juegos como Dead or Alive y Ninja Gaiden, se decidió enfatizar la colaboración entre las empresas y fue Nintendo quien sugirió que un personaje de la serie Dead or Alive hiciera una aparición especial, que posteriormente sería Ayane la elegida. El tener a Ayane en el juego tenía la intención de poder extender la base de fans. De hecho, se ha mencionado que se pensó en que fuera originalmente el tercer personaje jugable en lugar de poner a Mew, pero después de hablar sobre incluirla al juego, se decidió ponerla como jugable en algunos episodios adicionales, que se desbloquean después de completar la historia principal del juego. Antes de comenzar a crear este juego, el director pensó en implementar un modo en línea, donde se podría jugar de manera cooperativa. Al parecer, algunos jugadores irían a la aventura, mientras que otros en las cámaras de vigilancia estarían alertando a los demás de un fantasma cercano. Incluso también el jugador hubiera podido decidir si ser un fantasma y estar asustando al resto de los jugadores. Sin embargo, estas solo fueron ideas que se comentaron en una entrevista, sin pensarlo demasiado a detalle como para integrarlo al juego. El estar apegado en el desarrollo de un juego que tiene como tema central los fantasmas, podría generar cierta sugestión entre los empleados. Habrá sido eso, o algo más, pero se ha mencionado que mientras se creaba esta quinta entrega de Fatal Frame, alguien del equipo comenzó a ver una especie de sombra masculina que vagaba por las oficinas. Esto fue revelado para el equipo cuando una planificadora se salió de la empresa y en su último día de trabajo dijo, He guardado silencio sobre esto hasta ahora, pero siempre hay un fantasma de un hombre parado frente a la salida de emergencia en este piso. A mí me parece una sombra, y siempre que uno de los miembros del personal se va, lo sigue, pero al día siguiente estará parado en el mismo lugar y se irá con otra persona. Y cuando todos la escucharon, la oficina estaba tan silenciosa que se podía escuchar caer un alfiler. Quizás fue una broma de ella para sugestionar al equipo porque era su último día de trabajo. Sin embargo, el director Makoto Shibata recordó que en una pizarra cerca de la salida de emergencia, también había visto a un hombre. Al principio creyó que solo había visto mal, pero ahora coincidía con el lugar que dijo la planificadora. Aunque para Makoto el hombre no había parecido como una sombra negra, sino más bien como un hombre delgado con una camisa a cuadros rojos. Después tuvo la oportunidad de hablar con la planificadora a detalle sobre este tema, y ella mencionó que aquella silueta masculina había estado originalmente interesada por un miembro del desarrollo en particular, pero luego había seguido a alguien a la oficina, y cada vez que alguien se iba, especialmente cuando un miembro del personal masculino se iba a casa, lo seguía. No podía decir de qué color era la ropa del hombre, porque siempre lo veía como una sombra. Makoto dice que el fantasma del hombre poco a poco dejó de verlo, así que pensó que se había ido o tal vez estaba en la casa de algún miembro del personal masculino. El director interesado por este detalle le preguntó a la planificadora si había visto a un niño, pero ella respondió que no había visto el fantasma de un niño, pero que sí había visto a una mujer flotando en el aire todo el tiempo. Pudo ser su gestión o algo más, pero se podría decir que los fantasmas se hicieron presentes en el desarrollo de este juego. Gracias a todos por estar apoyando este canal, muchísimas gracias a todos los que hacen donaciones, se los aprecio mucho y ayudan bastante a seguir mejorando. Por ahora me despido con un cordial saludo y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!